Es la hora Johnson de lavarnos las manos Es la hora Johnson de lavarnos las manos Es un momento que en familia amamos Toma mis manitas, comienza a limpiar De adentro para afuera, de adelante para atrás Y toma mis deditos con fuerza en el gordito Y hazlo bailar Flex, flex, flex Con la pureza de Johnson se enjabona un poco más Ahora mis uñitas, mis muñequitas Más almita, por favor Y palmita con palmita, más espuma, por favor Enjuaga y repite, es el turno de mamá Johnson's cuidando siempre de ti y tu familia Pureza que inspira